Ante las no negociaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN en Norte de Santander se anuncia la reactivación del conflicto armado, situación que ha puesto en preocupación a la gobernación del departamento. Consideramos que suficiente ha sido durante muchos años todo el desplazamiento y víctimas que ha generado el conflicto. Hoy en día se deben buscar los mecanismos para que esta situación no se dé. Por eso desde acá hacemos un planteamiento hacia el ELN para que genere unos hechos de paz, alguna de ellas como el cese unilateral al fuego que se pudiera dar desde el ELN y que pudiera permitir dejar un lazo o un hilo comunicador que ayude a que el Gobierno Nacional revise la posibilidad de continuar con los diálogos con el ELN, porque mientras ha estado el proceso de diálogo con el ELN, municipios que tenían asesinatos, víctimas y demás, estuvieron en cero homicidios, cero secuestros y cero ataques a la población civil, a las estaciones de policía, a las fuerzas militares. Por eso consideramos que es importante que este espacio que ya se había ganado no se pierda y que podamos seguir en las comunidades en un avance hacia la paz. Teniendo en cuenta la situación que enfrenta el país, se percibe la posibilidad que los hechos de violencia continúen interrumpiendo la tranquilidad en el norte de Santander. Persistir en la continuidad de mesas de diálogos entre ambas partes es la única salida que hay para lograr que el departamento haga parte del cumplimiento de los acuerdos de paz.